Música Bueno gente ya comimos Ya llenamos la barriga Vamos a seguirnos un ratito más aquí Los grandes un ratito más Ya como dice el dicho Barriga llena, corazón contento Bueno vamos a seguir paseando un poco más aquí A los alrededores A ver que Que miramos Ahí les voy mostrando un poco Ya vamos aquí en el carro Ya vamos aquí arriba descansando Un poco Como les digo se cansa uno también de Andar caminando Andando un asoleado Aquí ya Vamos a dar la vuelta Mostrándole aquí en el carro Aquí ya se mira con que se graba Rete bien Aquí está el oxo Esa es una caguana bien fría Ahorita de pasada La echábamos La siguiente vuelta Aquí andan los niños Aquí andan los niños jugando Esos no sienten la calor Esos se ven que sienten hasta frío Ya le andan echando ganas Vamos al deporte Al deporte Están amenazando como agua Que eso es de ahorita más tarde Que nos venga el agua Pero Están saliendo bastantes nubes Antía nos cayó una Buena llovida para acá El siguiente día nos cayó Otro poco Parece que Está amenazando tres aguas Están saliendo bastantes nubes Pero pues Ojalá llueva Porque pues se necesita También que llueva Suegra ¿Le dio sueño? ¿O se queda con hambre? No, ya, pues bien, bien Pero así ¿Digo Lupita, me lo juro? ¿Me lo juro? Mi suegra O sea, como que se quedó con hambre Se echó muy Comió muy poco Tal vez dejó campo Para el melón ¿No todavía tiene melones? No Así, aquí lleva uno Aquí lleva uno Y ahí está Para la sandía Ah, en serio Le encanta la sandía ¿En dónde? ¿Es donde? ¿Pasamos la otra vez En la comercial mexicana? ¿Para ese lado está? ¿No? ¿No te dejaron grabar? No, cuando usted fue a surtir para la tienda Ah, Wanderle en el Horrara ¿Es para acá, no? ¿Qué pasa? Sí ¿Sí? ¿La Walmart tiene la Walmart? ¿La Walmart? ¿De qué? No, de aquí no, no, no Leíste ¿Pero está además para el centro de San Juan ¿O tiene la Walmart? No, está acá delante De adelante De ahorrara Oh, de ahorrara Oye Pues miren Como les venía comentando Como que nos queda llover Para acá Miren Ya se puso un nublado Ya se tapó de nubes Y se me dice que aquí En un ratito más Aquí estamos esperando el agua Así que Refresque un poco más Ya lloviendo Pues ya siente menos la calor Y pues aquí miren Como ven Aquí el maíz Miren Todavía le hace falta agua Todavía está chiquito Todavía le hace Bastante para Que esté listo Para los elotes Y pues Necesita el agua Miren Aquí en esta parte Aquí donde se miran Es aquí Esta parte Complea de todos Aquí Aquí En junio 15 Hacen Una feria Dura Aproximadamente 22 días Miren Aquí está la plaza de toros Y pues ya Ya se acerca Esa fiesta aquí Y aquí está la plaza de toros Miren Que aquí Tengan piezas de Darse una vuelta Necesito por acá Pues llegan a tiempo A las fiestas Pues que pues Siempre es Buen tiempo 15 días Pues Está bien Vale la pena Echarse una vuelta Aquí ahorita Les voy a mostrar Algo aquí De pasada Que pues yo tampoco No lo conocía Primera vez Paso por aquí Aquí está El Desmentado Cerezo Aquí vamos Acercándonos Aquí Aquí donde Donde tienen A todos Los que se portan Que hay gente Que se porta mal Los que no hacen Cosas buenas El que hace Cosas buenas No está ahí Y ahí está Miren Este es Elmentado Cerezo Este Cerezo Está aquí En Pueblo Quieto Estado De Querétaro Miren Aquí Es Elmentado Cerezo Miren Ahí van saliendo Ya unos Para Eso ya cumplieron Su Condena Pero Si siguen Cajeteando La noticia Otra vez Para adentro Porque pues Hay mucha gente Que les encanta Ya no les gusta Estar acá afuera Les gusta estar ahí Viviendo Adentro Porque pues Acá afuera No se siente bien No andan bien Se sienten más a gusto Ay Pero pues no Yo digo que el mica No No me gustaría Estar ahí Encerrado Pues ya les mostré Aquí esa parte Vamos a ver Qué Cosa Nos encontramos Acá Vamos para adelante Al rica Casi Nos vamos a encontrar Con puras cosas Bien Para qué creemos Malas Miren Está puestecito Una señora Con sus nueces Miren ahí Anda Están en la cancha Los niños Haciendo deporte Jugando Fútbol Y aquí Le seguimos Este pueblo Aquí se llama Vistad Pueblo Tabiquero Pueblo Tabiquero Tabiquero ¿Por qué? Porque miren Aquí lo Llevamos Enfrente No es broma Es de verdad Pero aquí miren Ahí les voy Ahí les di todo Ahí llevamos un camión Enfrente Lleno De tabiquero Y así se llama El pueblo Es así como les Dije En el principio Principio Y Ahí lo Llevamos Por eso se llama El pueblo Tabiquero Porque pues Aquí es la Mata donde hacen El tabique Por eso Se llama así Se cumpla su nombre Ahí van Los autobús Para El centro La llave 5 de mayo Miren aquí El maicito Apenas van Haciendo Le hace falta El agua Para que se vaya Para arriba De acá Adelante Está un poco Ya más grande Pero ¿Por qué está Más grande? Porque pues Aquí sí es De regadío Si es de regadío Y hay partes Que pues ya Unas partes Pero Donde es de regadío Ya tiene El elote El jilote Pero aquí Como en este lado Miren todavía Le hace falta Está muy chiquitito Todavía Miren Aquí Empiezan Las ladrilleras Miren Aquí empiezan Las ladrilleras Ahí está Por el otro lado También Nada más Quítales Vengo A focar Nada más Por un lado Ya le dimos La vuelta Ya vamos Llegando aquí La casa Aquí hay que llegar A descansar Un poco Y pues ya Mañana Dios dirá Nada más Hay que ir Y aquí están las escuelas Donde vino Y después aquí Aquí le agarraban Aquí van los cuantos pasos Y esta es la entrada Aquí donde estoy ahorita con los llavos Y pues ya Aquí vamos Llegando Ya vamos al bañal de arriba trabajando Andan haciendo las casas Más para arriba Nada más que pues esta callecita Está muy angosta Y aquí ya llegamos Y aquí vamos a parquear Y aquí vamos a parquear El carro Y ahorita ya Ya nos salimos Ya hasta mañana Dar otra vuelta A ver por allá Mañana a ver Onde se nos ocurre Pues hay bastantes Unas cuantas partes Quiero visitar todavía Y aquí Aquí A otra parte Que ya no hemos ido Se me olvida el nombre Pero pues ahí mañana Les voy mostrando En donde andamos Otra parte aquí ya A Querétaro Que ya no hemos ido Es que ya no hemos ido A ver A ver A ver A ver Gracias por ver el video.